Hasta ahora hemos venido hablando del derecho en Roma, del derecho germánico, del derecho medieval en Europa, hemos hablado de las monarquías absolutas en Europa, hemos hablado del proceso de codificación en Francia, hemos hablado de un montón de cosas, hemos hablado de la Liga Anseática en el Mar del Norte, incluso hemos hablado hasta de la República de Nófgorod en algún momento, o sea, hemos hablado prácticamente de Europa, desde Lisboa hasta Nófgorod, pasando por todos los países, pero no hemos hablado de absolutamente nada de lo que a nosotros más nos debería importar, que es el Uruguay, es decir, no hemos hablado de la historia del derecho en el Uruguay. Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a hacer un breve raconto de algunos sucesos históricos que hacen a la historia del derecho en el Uruguay. Acá Joana me dice que no se está escuchando, yo pregunto a los demás si se está escuchando, y si no obtengo respuesta es porque no. Sí, se escucha, profesor. ¿Se escucha bien, profesor? Ah, perfecto. Porque si pregunto si se escucha y no se escucha, nadie va a escuchar la pregunta y nadie me va a contestar. Así que es un poco al cuete hacer esa pregunta, pero bueno, como se escuchaba, sí me contestaron todos. Así que díganle a su compañera Joana que el problema es de su conexión. Bueno, digamos, vamos a empezar este raconto de la historia del derecho del Uruguay a partir de 1830, es decir, no vamos a mencionar, digamos, ni la época de la colonia, ni el derecho indiano, ni las instituciones anteriores, las instituciones jurídicas, si es que las hubo, anteriores a la época del descubrimiento y la conquista. Vamos a empezar, digamos, con la historia propiamente dicha. Digamos, hay algunos autores que lo separan entre historia constitucional del Uruguay, bien digo, y prehistoria constitucional, no, como todo aquello que está antes de la constitución de 1830. ¿Saben qué pasó en 1830? Ahí está el título y ya lo mencionamos. ¿Qué pasó en 1830? Se creó la primera constitución. La jura de la constitución. Ahí va, como dice Fagiani, como dice Rui Díaz, es la primera constitución y la jura de la primera constitución, la constitución de 1830. Yo les comentaba hoy en el grupo de la mañana, un profesor de esta casa de estudios que muchos de ustedes deben conocer, no solo por su vida académica, sino también por su lado político, el doctor Lust, en sus cursos siempre mencionaba que el Uruguay tiene una profunda convicción acerca de la importancia de la constitución, ¿no? Y él lo relacionaba en forma un poco creativa, siempre me pareció para mi gusto. Siempre lo relacionaba, bueno, si Ingo es estudiante suyo, debe, y Moreira también deben haber escuchado este cuento más de una vez, ¿no? A tal punto, inculcada la importancia de la constitución, que las principales calles de Montevideo tienen todas que ver con asuntos constitucionales, ¿no? Acá a poca cuadra de mi casa está constituyente, pero también está la principal avenida, que es 18 de julio, y 18 de julio es la jura de la constitución. Yo agregaba, haciendo un agregado a esta observación que siempre hace el doctor Lust, que hay un barrio entero de Montevideo, que es el barrio Posito, cuyas calles todas tienen nombres de constituyentes, ¿no? De los constituyentes de esta primera constitución de 1830. Entonces, me parecía una linda observación que él siempre hace acerca del impacto cultural que ha tenido la constitución, sobre todo en el nomenclato de Montevideo, ¿no? Ahí va, como dice Jay Monat, también está la Plaza Constitución, que es la principal plaza del casco antiguo de Montevideo, ¿no? Está bien esa acotación, digamos. Él lo hace mucho más, los que sean sus estudiantes deben, si se acuerdan, tiran los ejemplos que él usa, porque él enumera un montón de calles distintas que todas están relacionadas con distintas constituciones y con distintas figuras vinculadas a las constituciones. Sí, como dice Silva, siempre está esa idea de que si hay una crisis que esté reformando la constitución, se puede solucionar. Sin embargo, eso es una idea muy del siglo XX, y vamos a ver bien por qué eso es una idea del siglo XX y no de este siglo XIX que estamos analizando nosotros. Breves apuntes de la Constitución de 1830, me imagino que esto ya lo habrán estudiado en Derecho Constitucional, pero bueno, para hacer una simple mención, establece un régimen de carácter presidencial, es decir, ustedes se deben acordar de esa clasificación entre regímenes presidencialistas y regímenes parlamentarios, la Constitución de 1830 es claramente, no me acuerdo todas las que nombró, sobre todo Calles de Posito, sí, las Calles de Posito, la gran mayoría tiene nombres de constituyentes de 1830. Les decía, es un régimen presidencialista, donde el presidente no es electo en forma directa por el cuerpo electoral, sino que es electo en forma indirecta a través de la Asamblea General, ¿no? Es decir, el cuerpo electoral vota a la Asamblea General y la Asamblea General vota a su vez a quién va a ser el presidente de la República. El presidente de la República está acompañado por sus secretarios de Estado, que él nombra y destituye a voluntad y que no tienen ningún control por parte del Parlamento. Por eso es que, digamos, hablamos de un régimen presidencialista. Bastante similar en su confección a lo que es el régimen presidencialista de Estados Unidos, ¿no? Este ahí va, como dice la rama, Estados Unidos confecciona... Ustedes saben que hasta el día de hoy Estados Unidos tiene un régimen de presidencia indirecta, ¿no? Es decir, el ciudadano norteamericano no puede votar directamente por quien él quiere que sea el presidente, sino que tiene que votar por el elector de su circunscripción que le promete que va a votar por determinado candidato, ¿no? Además, con un régimen de partidos muy fuerte. Estados Unidos, bastante similar a lo que ocurre en el Uruguay, que tiene un régimen de partidos políticos, aún hoy, bastante fuerte. Digamos, diferencias del Parlamento de la Constitución de 1830 con el Parlamento que podemos encontrar hoy en la actual Constitución vigente. Primero que nada, hay dos cámaras, igual que ahora, la Cámara de Senadores y la de Representantes, pero los senadores son electos por departamento, uno por departamento. Ustedes saben que al principio Uruguay tenía nueve departamentos y van a ir creciendo a lo largo del siglo XIX hasta que, hacia 1880 y algo, alguna cosa por el estilo, se crea el último departamento que ahora me dirá alguien cuál es el último departamento creado, si es que lo saben. ¿Cuál es el que ostenta el cargo, el rango de ser el departamento más reciente? Moreira no sabe, la rama le pega en el palo, Jefferson se va lejos, y Mendizábal y García, en coro, dicen flores, ¿son de flores ustedes, por eso lo sabían, o cultura general? Ahí Sigales también dice flores. El último departamento, el número 19, es el departamento de flores que fue creado justamente como, además como una maniobra política para asegurarle la presidencia, para asegurarle un cargo de senador a Máximo Santos. Ah, bien, se ve que no tenemos a nadie de flores acá, en la clase. Porque ellos están, eso es un conocimiento. Ah, bueno, si usted le preguntó al tío Google, no hay nada que cuestionar. Exactamente, la idea era un poco hacer como la bandera de Estados Unidos, que tiene, ustedes saben que la bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellas, cada estrella representa un estado, un poco la bandera uruguaya iba en el mismo camino y tenía 9 franjas, porque representaba una franja cada departamento, ¿no? Eso, antiguamente. Irónicamente, una de las versiones de la bandera tenía 19 franjas, 19 franjas azules, lo cual no dejaba de ser, auspiciar un futuro aventuroso para la división administrativa del Uruguay. Bueno, digamos, estábamos hablando del poder legislativo. La Asamblea General, como dijimos, dos cámaras, senadores, uno por departamento, y después los representantes no iban a ser como son ahora, por departamento, sino que iban a ser electos cada 3.000 almas, decía la Constitución. Es decir, ni siquiera 3.000 ciudadanos, sino que 3.000 almas. La otra gran característica de la Constitución de 1830 es el voto censitario, ¿no? Es decir, esa idea de que la posibilidad de ser elector o elegible a cargos públicos estaba extremadamente limitada. Las limitaciones que ustedes van a ver en todos los libros siempre, ¿no? Peones a sueldo, jornaleros, simple soldado de línea, ebrio consuetudinario. Yo me acuerdo que cuando cursaba Derecho Constitucional, allá por el año 2013, me tocó justamente hablar de la Constitución de 1830 en un oral, para ver si levantaba un poco la nota, porque me había ido un poco mal en los parciales, y, digamos, el profesor nos dio esa chance de levantar un poco la nota, y me acuerdo que yo les preguntaba a mis compañeros de clase en aquel momento cuántos de ustedes serían ciudadanos si siguiera vigente la Constitución de 1830, ¿no? Y, digamos, un ejercicio que acá no podemos hacer porque no es presencial. Y, bueno, uno decía, bueno, simple soldado de línea, y todos seguían siendo ciudadanos. Uno decía, peón a sueldo, jornalero, peón a sueldo, deudor fallido, ¿no? Eso que dimos de la quiebra, y todos seguían siendo ciudadanos. Y cuando dije ebrios consuetudinarios, todos bajaron la mano inmediatamente. Se ve que mis compañeros en aquel entonces eran muy de doblar el codo, y renunciaron todos inmediatamente a la ciudadanía con tal de poder seguir en ese vicio, ¿no? Pero, digamos, esa idea de un derecho a la ciudadanía sumamente restringido, ¿no? Nosotros vimos, cuando hablamos de Edad Media, nosotros vimos la quiebra, por ejemplo, y vimos el Instituto del Comerciante Quebrado, o fallido, también se lo conoce. Bueno, acá vemos, una de las consecuencias de ser un comerciante fallido era que se le suspendía a la ciudadanía, no podía ser electo para ningún cargo público, y no podía elegir él tampoco, ¿no? Todas estas limitaciones se van a ir eliminando con el correr del tiempo, hasta que la última de estas limitaciones, o suspensiones de la ciudadanía, va a ser la de simple soldado de línea, que se elimina en 1967. Con la constitución actual, ¿no? La primera vez que los simples soldados de línea del ejército de las Fuerzas Armadas votaron en el Uruguay fue en las elecciones de 1971. Si no me falla la memoria. Esa fue la primera vez que accedieron al voto por la eliminación de esta causal de suspensión de la ciudadanía. Ahora, hay dos grandes tesis acerca de qué era la constitución de 1830 o de la calidad de la constitución de 1830. Por un lado está la tesis, quienes dicen que la constitución del 30 era, se dice algo así como el más perfecto instrumento jurídico que ha regido en el Uruguay, como que era un instrumento pensado desde las más altas mentes doctrinarias del Uruguay, los mejores académicos puestos todos juntos a pensar el mejor instrumento con la mayor perfección, etc. Eso es lo que dicen algunos. Y que si se falló en implementarla es porque la ciudadanía uruguaya eran unos bestias, por decirlo de forma muy simple, eran una especie de bestias que no eran capaces de apreciar la brillantez de la constitución de 1830. La otra tesis es que, si bien la constitución tenía sus ventajas y era un instrumento jurídico perfectamente válido desde el punto de vista académico, no se adaptaba a las realidades del Uruguay. Pensemos en un Uruguay que en su independencia tiene todos los edificios públicos embargados, a excepción de la aduana, y la aduana no estaba embargada justamente porque era el único ingreso que tenía el Estado uruguayo en ese momento, entonces, para que Uruguay pudiera tener ingresos y pagar sus deudas, no se le había embargado justamente ese edificio. Pensemos en un Uruguay sin producción azotado por la guerra civil, pensemos en un Uruguay con inestabilidad política, pensemos en un Uruguay, digamos, en una situación económica, social y política sumamente compleja. Entonces, en una situación de esas, una constitución como la de 1830 quizá no era lo que más se adaptaba a la realidad vivida por la gente de ese momento. Pero, queda en la gente del siglo XIX hasta la reforma última de la constitución, queda en esta gente del siglo XIX una idea de justamente perfección, de iluminación de la constitución, y una idea de que la constitución no es aplicable, la constitución no es perfectamente adaptable a la realidad fáctica del Uruguay, pero de alguna forma es un faro, una luz, un objetivo a lograr, ¿no? Es algo que está tan bien hecho, tiene tan buenas intenciones, que si bien no la aplicamos del todo, el ideal es llegar algún día a aplicar del todo esta constitución. Y esta idea va a estar en el Uruguay durante todo el siglo, o durante la mayor parte del siglo XIX, ¿no? Es decir, no va a haber en el Uruguay gentes, ahí va, como dice Nieto, una meta a alcanzar, no va a haber en el Uruguay gobernadores o gobernantes que intenten hacerse con el poder absoluto, tirar la constitución para afuera y decir acá, mando yo, ¿no? Una especie de Luis XIV del Estado soy yo, Uruguay no va a tener esa clase de personas, ¿no? Digamos, todos aquellos que van a gobernar en el Uruguay van a tener esa idea de, digamos, de lograr algún día implementar la constitución al 100%, como una guía en el camino. Y al primero que tenemos que hacer referencia en este proceso es al general Venancio Flores, ¿no? Justamente el que le da el nombre al departamento de Flores que ya mencionamos hace un ratito, ¿no? El último creado. El general Flores asume como presidente constitucional y luego se transforma tras un golpe de Estado y la disolución del Parlamento se transforma en lo que él denominó en su momento un gobernador provisorio y dictatorial, ¿no? Los documentos que él firma en este periodo los firma como gobernador provisorio y dictatorial general Venancio Flores. Y no es menor el dato, esto es un plagio directo, esto que voy a decir ahora es un plagio directo de una reflexión que hace otro colega constitucionalista que le dio mucho estudio y mucho pienso a estos temas, quizá alguno curse con el doctor Zapolinski, un excelente docente de esta casa de estudios, él siempre que analizaba estos temas de historia constitucional remarcaba el hecho de que estos presidentes no se catalogaban a ellos mismos como gobernadores plenipotenciarios, como podría ser Rosas, o como presidentes con poderes excepcionales, esos nombres tan rimbombantes que uno puede encontrar en otros generales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, Flores adquiere el nombre o se autodenomina a él mismo como un gobernador provisorio y dictatorial, es decir, esa idea que creo que nosotros no manejamos en el curso, esa vieja institución del derecho romano de la dictadura, ¿no? Ustedes saben que en Roma cuando había algún tipo de situación excepcional se nombraba una figura que era el dictador, que duraba creo que eran seis meses en el cargo, y después de eso tenía que dejar el cargo de dictador, ¿no? Que tenía una especie de poderes plenipotenciarios, etcétera. Digamos, Flores es como una especie de dictador, no como nosotros lo vemos a los dictadores hoy día, como esos generales que se quedan sempiternamente en el poder, ¿no? Este que no lo saca como decía aquel viejo proverbio español, el generalísimo Francisco Franco caudillo por la gracia de Dios y yo no le veo la gracia. Esa es la idea que nosotros tenemos hoy de dictador, ¿no? Pero no es, digamos, lo que se aplica al dictador uruguayo del siglo XIX, ¿no? El dictador uruguayo del siglo XIX es alguien que, digamos, llega a disolver el parlamento, llega a dar un golpe de Estado, amparado en una idea general de que existe una crisis. Existe una crisis, hay un fuego, esto hay que ir a pagarlo de alguna forma y, bueno, cuando esto esté solucionado, dejaré el cargo, se celebrarán elecciones nuevamente, se recompondrán las cámaras, etcétera, etcétera. Es un poco la idea de las dictaduras del siglo XIX y es un poco la idea de justamente el nombre que asume Venancio Flores como gobernador provisorio, ¿no? Pudiendo haberse llamado presidente plenipotenciario con poderes excepcionales y otro montón de nombres rimbombantes, eligió esa nomenclatura. Y, digamos, también es importante para nosotros la presidencia de Venancio Flores porque este fue el presidente que aprobó los dos primeros códigos que tuvo la República Oriental del Uruguay que nosotros ya los hemos mencionado en algunas ocasiones. ¿Cuáles son, si se acuerdan, los primeros códigos? Sí, si se acuerdan. ¿El Código Civil? Ajá. Y no sé si será el Código de Comercio. Ahí va. Esos son los dos primeros códigos que va a tener el Uruguay. El Código Civil y el Código de Comercio. Como nota de color, el Uruguay tuvo, antes de tener un Código Civil, una ley de alquileres para que vean desde qué tan temprano en la historia del Uruguay es la preocupación por la regulación de los alquileres, las garantías y todos esos temas que están en boga siempre en la regulación jurídica uruguaya. para que vean desde dónde viene eso, Uruguay tuvo primero una ley de arrendamientos antes que un Código Civil. El Código Civil creo que tiene algo que ver con este Están Narvaja, ¿no, profesor? Efectivamente, el Código de Comercio fue redactado en su mayoría por Eduardo Acevedo y mientras que el Código Civil habría sido redactado en su gran mayoría por el doctor Tristán Narvaja, ¿no? Que son las dos calles que están al costado de la facultad. Eduardo Acevedo, Tristán Narvaja, 18 de julio, la de la Constitución y Guayabos que, bueno, quedó ahí una batalla un poco metida, pero bueno, podemos decir que tiene que ver con lo de sean los orientales tan ilustrados como valientes, ¿no? Tres juristas y una batalla, ¿no? O dos juristas, un hecho histórico vinculado con la Constitución y una batalla no está tan mal para hacer la circunvalación de la facultad de Derecho. Los que sean del interior no deben tener ni idea de lo que estoy diciendo porque no han tenido esta oportunidad este año de ir a la facultad, pero no se preocupen, ya van a tener oportunidad. Y bueno, esta escena que vemos acá o que se supone que estoy compartiendo pantalla y ustedes están viendo ahí es la muerte de don Venancio Flores, ¿no? Venancio Flores es acuchillado en la vía pública en hechos bastante confusos que no se sabe muy bien cómo pasaron. Digamos, fue un intento de golpe de estado llevado adelante por Bernardo Prudencio Berro que pertenecía a la divisa blanca que intentó un golpe de estado como les decía y Venancio Flores muere acuchillado. En su lecho de muerte Berro le muestran el cadáver de Venancio Flores y Berro jura y perjura que él no tuvo nada que ver con la muerte que fue otra gente que lo quería muerto y que aprovecharon digamos la conmoción de la intentona golpista para llevar a cabo el atentado. Sea verdad o no no lo sabemos porque el hijo de Venancio Flores sacó un revólver y le pegó un tiro en la cabeza a Bernardo Berro justo antes de que pudiera decir más acerca de la muerte de Venancio Flores ¿no? Es decir así se solucionan los problemas políticos en el Uruguay de mitad del siglo XIX acuchillamos a un presidente y le pegamos un tiro en la cabeza a un expresidente. Como nota de color el mismo año que ocurren estos acontecimientos se funda la Sociedad de Amigos de la Educación para que vean las preocupaciones de los orientales en esa época. Se matan a los presidentes en las calles y fundamos la Sociedad de los Amigos de la Educación. Sí, Ricaldi después mande el meme al grupo de WhatsApp y después me lo mandan así lo uso para futuras clases. Me lo postean ahí en la plataforma EVA y lo ponemos para futuras clases. ¿Cómo no? Ahora con la muerte de los dos grandes caudillos de Bernardo Berro y de Venancio Flores queda una especie de vacío de poder ¿no? Pensemos que estos dos eran las figuras más importantes de sus respectivos de sus respectivas divisas ¿no? Venancio Flores de los colorados y Bernardo Berro de los blancos. En este momento histórico hablamos de blancos después esa divisa cambiaría su nombre mucho más adelante y pasarían a ser lo que hoy se conoce como el Partido Nacional ¿no? Pero en este momento histórico hablamos de de los blancos. Algo que que no dije en este grupo y que dije en la mañana y que recalqué quizá demasiado nosotros estamos viendo historia del derecho del Uruguay y obviamente al ver historia del derecho ustedes saben que la vinculación entre lo jurídico y lo político es obviamente necesaria ¿no? Desde el punto de vista de que son los políticos los que aprueban las leyes no podemos escapar a los vaivenes políticos de los tiempos ¿no? Entonces muchas de las cosas que yo voy a mencionar acá tienen que ver con divisas políticas de entonces que como ustedes sabrán siguen vigentes hasta hoy en día ¿no? Digamos el partido colorado actual y el partido nacional actual que nace como como la divisa blanca tienen su origen en 1836 si no me falla la memoria difieren un poco las historias de ambos partidos el partido nacional clama ser anterior al partido colorado amparados en un decreto del presidente Oribe y el partido colorado clama que nacieron ambas divisas la misma fecha en la batalla de carpintería digamos no se ponen de acuerdo ni para la fecha del cumpleaños pero bueno eso es anecdótico ¿no? Lo que vamos a decir acá no tiene ningún tipo de cuestión política obviamente todos tenemos nuestro corazoncito puesto en alguna bandera o no pero bueno los que lo tengan sepan que ahí va Díaz Díaz hace de parte aguas y dice que primero está Peñarol pero Díaz también se complica porque uno de los presidentes de Peñarol es el secretario general del partido colorado así que sigue complicado sigue complicando la situación Díaz lejos de solucionarlo la complica digamos quiero que tengan eso en cuenta si bien uno tiene su orientación política fuera de la facultad nada de lo que estamos haciendo acá tiene como intención violar la laicidad o que ustedes se decanten por una u otro partido político por favor eso que quede más que clarísimo en este momento nada de lo que estamos haciendo acá es alusión a que partidos mejor que otros creo que por suerte por cuestiones de tiempo no vamos a llegar a la década de los 60 así que no voy a tener que hacer esa aclaración de vuelta para cuando hablemos ni del Frente Amplio ni del Movimiento de Liberación Nacional ni de otros grupos así que bueno esa me la guardo no se verá hay veces que está bueno aclarar hecha esta aclaración dicho esto volvemos al tema del curso y decimos que con la muerte de de Flores con la muerte de Berro queda este vacío de poder se elige un nuevo presidente de la república y si mal no recuerdo es el general Lorenzo Valle este Lorenzo Valle que además es padre de otro presidente del Uruguay de saben de quien es padre Lorenzo Valle o de quien era padre Lorenzo Valle de José Valle y Ordoñez exactamente acá como dice Fagiani como dice Silva que parece que lo conoce de la infancia padre del Pepe este tuvimos tuvimos varios varios José presidentes en la república así que me imagino que habla del Pepe Valle pero bueno este podría ser Pepe Amésaga por ejemplo este digamos Lorenzo Valle es quien va quien se va a hacer cargo de la presidencia de la república y las cámaras cuando se recompone la asamblea general se van a enfrentar a un problema ¿cuál es el problema que van a tener que solucionar este nuevo parlamento? el problema de la validez de las leyes dictadas por Venancio Flores y entre las leyes dictadas por Venancio Flores nada más ni nada menos que dos códigos enteros el código civil y el código de comercio ¿por qué les parece a ustedes que sería un problema la validez de estas normas jurídicas? ¿por qué era un presidente de facto? exactamente como dice Ruiz Díaz este el problema principal es que es un presidente de facto ustedes deben haber dado me imagino en historia en derecho constitucional deben haber dado la diferencia entre la inconstitucionalidad por materia de forma y por fondo es decir la inconstitucionalidad de fondo y de forma la inconstitucionalidad de fondo como aquella ley que tiene soluciones que directamente contradicen el contenido de la constitución y la inconstitucionalidad por materia por asunto de forma como aquella inconstitucionalidad de una ley porque la ley no cumple con los requisitos formales para ser una ley es decir entrar en una cámara ser discutida ser aprobada pasar a la otra cámara ser aprobada ser promulgada por el presidente de la república no todo ese proceso de formación de la ley que ustedes han dado si no se da esa ley sería inconstitucional por cuestiones de forma obviamente al tratarse de un gobierno de facto el gobierno de Flores por no haber una asamblea general constituida durante su gobierno ni el código civil ni el código de comercio fueron aprobados siguiendo el procedimiento de la constitución de 1830 entonces alguien algún vivo que la viveza criolla nunca falta podría llegar a decir que tanto el código civil como el código de comercio en realidad son inconstitucionales porque no se aprobaron siguiendo las formas de la constitución y esta va a ser la preocupación de los parlamentarios posteriores a la muerte de Flores de alguna forma darle validez jurídica a estos actos que en realidad fueron actos de fuerza utilizando la terminología de Jiménez de Arecha es decir gobiernos de fuerza que emiten actos de fuerza que no tendrían ningún tipo de validez jurídica ¿cuál es la solución? ¿a ustedes cómo se les ocurre solucionar este problema que se le presentó a nuestros legisladores en el siglo XIX? No sé cómo se solucionaron antes pero en el último golpe de Estado se solucionó con la creación de los decretos leyes pero antes no sé cómo se hacía cómo convalidaban esas leyes Ahí va Ruiz Díaz va medio rumbeada la rama dice con ley de convalidación ¿Iba a decir algo Fajiani? Sí eso que dijo la compañera justamente o una nueva o una nueva creación darle un nuevo una nueva fecha a ese código civil y al código de comercio Ajá no se le dio una nueva fecha sino que se hizo lo que dice Ruiz Díaz lo que dice la rama lo que dice Silva Se crea por primera vez una ley de convalidación ¿Qué es una ley de convalidación? Una ley que dice una ley aprobada esta sí por la Asamblea General siguiendo todos los requisitos bla 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 todo precioso conforme a la constitución se crea una ley de convalidación que dice que todos los actos legislativos del último gobierno de facto tienen valor y fuerza de ley a pesar de que no se hayan aprobado siguiendo los procedimientos establecidos en la ley ustedes piensen por un momento esta gente estos legisladores conmocionados por la muerte de los dos grandes caudillos uno acuchillado en plena calle el otro lo mató el hijo del difunto de un balazo en la cabeza ponerse a discutir estos temas ¿no? es decir perfectamente podrían haber dicho a mí que me importa lo que la gente diga esto es un código y ya está tiene valor pero esta gente se dedicó a pensar y a dedicarle horas de de estudio y de análisis a las formas ¿no? a las formas jurídicas eso que hoy está tan tan bastardeado desde el sistema político ¿no? sin sin ánimo de hacer una una alusión política a ningún partido en particular porque uno ve que desde todas las tiendas políticas hay como cierto bastardeo a las formas jurídicas ¿no? esa idea de que esto de alguna forma hay que hacerlo y hay que encontrarle la vuelta ¿no? como dijo algún legislador hace no demasiado tiempo ¿no? esa idea de de lo jurídico como como algo que imposibilita o que entorpece y y esa idea del del abogado o del jurista como alguien que encuentra excusas ¿no? en ese momento como que respetaban mucho más el orden jurídico entonces que ahora y a uno le da poniéndose nostálgico quizá uno le da esa sensación ¿no? insisto desde todas las tiendas políticas esto no es un una defensa de un partido por sobre otros ni una crítica a una colectividad política esto es algo que incluso uno ve en la sociedad común y corriente ¿no? sin filiación política como que siempre están diciendo bueno hay que encontrarle la vuelta y sí hay que encontrarle la vuelta pero hay que encontrarle la vuelta tratando de alguna forma de salvaguardar las formas ¿no? no es solo encontrarle la vuelta sino porque uno quiere encontrarle la vuelta digamos estos legisladores del siglo XIX digamos obviamente el interés que tienen es que los códigos sigan vigentes ¿no? porque son grandes monumentos jurídicos que tiene el Uruguay y que siguen vigentes hasta el día de hoy entonces imagínense si hoy en día no podemos vivir jurídicamente sin el código civil y sin el código comercio lo que sería en el siglo XIX ¿no? entonces obviamente estos legisladores lo que hacen es buscarle la vuelta pero también lo que hacen es intentar salvaguardar las formas y eso que mencionábamos también al principio esa idea de la constitución como un objetivo a lograr en algún momento no Silva el hijo de Venancio Flores no fue condenado por eso recuerde que Bernardo Berro estaba llevando adelante un golpe de estado entonces digo tampoco es que que era un santo al que mató pero bueno sí quizá podría haber sido no sé si catalogarlo como me me Díaz la verdad me parece un poco un poco osado ya no sí entendí claramente sí como dice Corvo fue un ajuste de cuentas y para que vean un poco más la situación en la que estaba el Uruguay de mitad del siglo XIX este señor que está que está acá es una fotografía de Venancio Flores efectivamente como dice Julio Díaz está muerto y no sé si notan que le falta algo como bien dice Silva le falta el cuello no es decir no tiene cuello y en realidad no es que le falta el cuello Silva sino que le falta absolutamente todo el cuerpo porque el cuerpo del general Flores se intentó embalsamar recuerden ustedes que lo mataron en enero y bueno en enero hace calor e intentaron embalsamarlo y el médico que intentó embalsamarlo no pudo porque el cuerpo se pudrió por el calor entonces viene a la Uruguaya a pesar de que el médico era irlandés viene a la Uruguaya atadito con alambre le cortó la cabeza al cuerpo hizo un digamos hizo un maniquí un hombre de paja lo vistió con el uniforme le puso la cabeza arriba y así lo velaron si Ricaldi estoy de acuerdo con usted como dice Silva pésimo servicio bueno Soria usted es poco exigente con los embalsamadores evidentemente así fue velado el cuerpo del general Venancio Flores para que veamos un poco también esta anécdota que nos parece quizá jocosa quizá un poco un poco fuera de buen gusto quizá nos marca dos grandes dos grandes cuestiones del Uruguay del siglo XIX primero que no teníamos un médico capacitado para embalsamar un cuerpo en correctas condiciones y la segunda es la influencia que tienen los caudillos a pesar de que siempre se habla de la importancia de los partidos políticos es evidente que los caudillos tenían una influencia quizá incluso mayor que los partidos políticos desde que ante la muerte del caudillo como que hay un rechazo a aceptar esa muerte y hay un embalsamamiento esa idea de tratar de preservar la figura del líder que uno puede ver en regímenes totalitarios aún hoy en día esa idea de el líder embalsamado que la gente puede ir y visitar lo que está en una caja de cristal esa idea que regímenes totalitarios aún actuales tienen Uruguay intentó transitar por ese camino y no lo logró por cuestiones técnicas y además de eso digamos otro gran acontecimiento de ese momento y que también tiene que ver con la historia del Uruguay es el brote de fiebre amarilla que le costó la vida a muchísimos orientales que justamente fueron a rendirle homenaje en el velorio de Venancio Flores que duró varios días y como nosotros sabemos porque estamos en tiempo de pandemia cada vez que hay un acto masivo donde la gente acude y se aglomera aumentan los casos activos y bueno el siglo XIX y la fiebre amarilla no era la excepción hubo grandes aglomeraciones en el funeral de Venancio Flores y bastante gente murió por la fiebre amarilla en ese momento entonces son tres tres cuestiones que tienen que ver con la muerte de Flores y con el Uruguay de ese momento insisto ese mismo año se creó la Sociedad de Amigos de la Educación para que vean por dónde iban los tiros en el Uruguay del siglo XV no se preocupe Silva así funciona el cerebro de todos nosotros si es un poco morboso imagínense los del curso de la mañana que estaban desayunando cuando les mostré esta foto imagínense lo que han sufrido sufrieron más que ustedes que por lo menos digamos ya merendaron hace un rato no les cayó muy bien el desayuno no me decían que el café no les iba les había causado indigestión un poco esta esta información que les había dado de todas formas la vida como el fútbol da revancha y no sé si exactamente el mismo médico creo que se llamaba Fleury de apellido era irlandés no sé si fue el mismo pero digamos alguien tuvo la oportunidad de embalsamar al perro de Venancio Flores el perro de Venancio Flores se llamaba Coquimbo en homenaje al río al arroyo Coquimbo y a la batalla de Coquimbo el perro sí fue embalsamado perfectamente y pueden ir a admirarlo hoy en día los que quieran en la casa de gobierno todavía está el perro del general Flores custodiando la casa la casa de gobierno del presidente de la república ahí en el museo de casa de gobierno está el perro del general Flores perfectamente embalsamado para que vean que como les decía la vida como el fútbol da revancha y de los de los errores se aprende Moreira que quiere que le diga y este señor que ustedes ven acá evidentemente ya lo conocen y prácticamente que no necesita presentación es el primero de los presidentes del proceso conocido como el militarismo los tres grandes presidentes del militarismo que es el proceso de consolidación del estado uruguayo no se entienda esto por favor como una apología hacia los regímenes de pacto no estamos haciendo apología de eso pero este digamos el uruguay entra dentro del proceso de consolidación del estado a través de los tres grandes presidentes del militarismo que son el que ven ustedes en la imagen el coronal Lorenzo la torre quien le seguiría en el cargo el general máximo santos y quien sería el último de los tres presidentes del militarismo el general máximo tajes dato anecdótico máximo santos y máximo tajes fueron a la misma escuela por si les interesan esos datos silva que dice que retiene toda esa clase de datos inútiles santos y tajes fueron compañeros de clase en la escuela por qué por qué decimos que no precisa presentación el coronal la torre y bueno todos ustedes lo conocen de la escuela del liceo de la vida es el presidente de la reforma de la educación es el presidente de José Pedro Varela es el presidente de los alambrados el telégrafo la unión postal y todo eso que ustedes han estudiado en historia en otras instituciones educativas qué es lo que nos interesa a nosotros del militarismo y de de estos tres grandes presidentes bueno nosotros vimos que bajo la presidencia de Venancio Flores se aprueban o bajo el gobierno de Venancio Flores se aprueban el código civil y el código comercio ahora esos no son los únicos dos códigos que va a tener el Uruguay durante la presidencia de Lorenzo la Torre se van a aprobar otros dos grandes códigos que son si la memoria no me falla el código de instrucción criminal y el código del proceso civil que por sus siglas son el SIC código de instrucción criminal y el CPC el código del procedimiento civil estamos hablando del año 1876 asume la Torre y creo que deja en 1880 1881 ese va a ser el periodo de gobierno de la Torre en qué hasta qué año les parece a ustedes catalano el segundo código que mencioné fue el CPC el código del procedimiento civil su sigla es CPC y el primero que dije fue el código de instrucción criminal hasta qué año les parece a ustedes que van a seguir rigiendo estos códigos aprobados entre 1876 y 1880 a ver tiren fruta ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo no? Estos dos códigos que nosotros mencionamos acá el de instrucción criminal y el CPC el código del procedimiento civil ¿Hasta qué año les parece a ustedes que pudo haber seguido rigiendo en el Uruguay estos dos códigos? No sé capaz que cuando se creó el código general del proceso no sé Ah bien acá Díaz dice 1940 45 Paz dice 1900 Navarro estos dos códigos son entre 1876 y 1880 acá Díaz Díaz y Paz la verdad que tienen mucha fe en el legislador en el legislador uruguayo que anda reformando los códigos como decía Fagiani no sé si Fagiani sabe la fecha del código general del proceso estoy buscándolo justamente porque lo tengo en la mano todavía no lo vi pero me supuse que era este famoso no se preocupe a ver si lo encuentro el código de instrucción criminal va a seguir vigente hasta que es sustituido por el código del proceso penal en la última dictadura militar estamos hablando entre 1973 y 1985 no recuerdo el año del código del proceso penal pero va a regir hasta muy pasada la posverra o sea va a regir prácticamente hasta hace unos pocos años y el CPC va a regir hasta el día de hoy hasta 2021 el CPC el código del procedimiento civil aprobado por el gobierno de la torre sigue actualmente vigente como bien dice obviamente García con modificaciones como bien dice Fagiani el código del procedimiento civil regía para todos los procesos civiles que se llevaban adelante ante los juzgados de la república en 1989 y ya la dejo Fagiani que deje de buscar en los papeles en 1989 se aprueba el nuevo código procesal que es el código general del proceso por sus siglas CGP el nuevo código general del proceso va a venir a sustituir al código del procedimiento civil pero ¿por qué decimos que el CPC hasta el día de hoy está vigente? porque en los trámites que se llevan en los juicios mejor dicho que se llevan adelante ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que es algo que ustedes van a estudiar en Público 2 o en Administrativo como se llame ahora el código que sigue rigiendo es el viejo código del procedimiento civil o por lo menos así lo ha entendido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo así que bueno no sigue rigiendo en forma tan general como lo hacía antes pero en un ámbito reducido como es los juicios llevados adelante ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el viejo CPC sigue vigente para que vean la importancia que han tenido los códigos y los procesos de codificación en el Uruguay posterior a la torre durante el gobierno de Santos y de Tajes se aprueban otros tantos códigos el código penal que creo que es de 1889 el primer código penal uruguayo que va a ser sustituido por el código de 1934 en 1934 el presidente era el dictador el general Gabriel Terra después el código de comercio el código de comercio no el código rural que también es de esta época el primero que va a ser reformado por el actual código rural actualmente vigente que es de 1941 el actualmente vigente fue aprobado durante la dictadura del general Alfredo Valdomir después estaba ¿qué otro código? bueno no me acuerdo si hay algún otro código aprobado ¿el tributario? no el tributario fue aprobado en 1970 y algo entre el 75 y el 79 creo aprobado en la última dictadura militar ¿no? este digamos ¿qué patrón ven ustedes con todos estos códigos que hemos mencionado? el código civil aprobado por Flores el código de comercio aprobado por Flores el código de instrucción criminal ¿cómo? todos por militares y en periodo de facto ahí va la vigencia de los códigos porque pese a para que son militares y y en régimen de facto fueron reformados en vez de sustituidos ahí va ahí tenemos dos dos grandes variables con con lo que es el proceso histórico que ha tenido la legislación en el Uruguay ¿no? este como bien dice por un lado este Díaz y y Ruy Díaz creo que fueron ustedes los que lo dijeron no sé tantos días entre Díaz y Ruy Díaz los dos la verdad que me confunden digamos por un lado es todos los procesos de codificación que ha tenido el Uruguay han estado fuertemente vinculados a gobiernos de facto ¿no? es decir tanto el código civil el de comercio el de instrucción criminal el del proceso civil el siguiente código del proceso penal los códigos penales todos todos estos códigos que nosotros estudiamos hasta el día de hoy han estado vinculados a procesos de facto es decir ningún código ha sido aprobado en democracia vamos a tener que esperar hasta 1989 acá Catalano había puesto y la rama también había puesto no los vi digamos hay que esperar hasta 1989 con el código general del proceso para tener el primer código aprobado enteramente en democracia por un parlamento electo por el cuerpo electoral recién en 1989 vamos a tener nuestro primer código aprobado en democracia hoy en el curso de la mañana se me pasó el dato y uno de sus compañeros estaba muy atento y me lo hizo notar porque francamente yo me había olvidado el segundo código aprobado en democracia va a ser otro código que ustedes conocen que es el de la niñez y la adolescencia el CNA por su sigla y el tercer código aprobado en democracia va a ser el nuevo código del proceso penal que si mal no recuerdo es del 2017 2016 una cosa por el estilo o sea de todos los códigos que tiene el Uruguay actualmente vigente solamente esos tres son aprobados por gobiernos democráticamente electos todo el resto no el código tributario como mencionaba Fagiani el código aeronáutico el código minero el código de agua el código rural los dos que tuvimos el código penal los dos que tuvimos todos esos fueron códigos aprobados por los dictadores y queda esta idea en la tradición uruguaya como que las grandes obras jurídicas son emprendidas por gobiernos de facto es decir es necesario que venga un gobierno de ruptura institucional para realizar grandes cambios en materia legislativa en el Uruguay Soria el tercero que dije fue el CPP el código del proceso penal y el segundo que dije fue el CNA los tres códigos aprobados en democracia son el CGP código general del proceso el CNA código de la niñez y la adolescencia y el nuevo CPP código del proceso penal no es simple coincidencia la rama la explicación es por un lado esto que veníamos viendo de la idea que se tiene en el Uruguay del dictador o por lo menos la idea que el siglo 19 nos legó del dictador idea que hoy en día está totalmente perimida creo yo que por suerte eso sí es una opinión política pero bueno si alguien me va a acusar de violar la laicidad que sea por defender la democracia creo que la democracia como régimen político es muy superior a la autarquía o a los gobiernos de fuerza y bueno eso sí es una opinión política si ustedes están en desacuerdo me invitarán una cerveza un día y lo discutiremos acaloradamente pero digamos la idea es esa idea vieja idea de los gobiernos de facto como gobiernos que vienen a apagar un incendio es decir esto se nos ha ido de las manos hay crisis económica recordemos que todos los procesos dictatoriales vienen inmediatamente o prácticamente después de grandes crisis económicas mencionábamos la fiebre amarilla como azotó el Uruguay después del en esa época hablamos de crisis económica estamos hablando de digamos del patrón oro de un montón de cosas en una entrevista que le hicieron en una ocasión a a Jorge Valle Jorge Valle el presidente que fue presidente entre el 2000 y el 2005 que tuvo que afrontar tuvo que afrontar la crisis del 2002 y en esa entrevista hablando él acerca de sus antecesores hablamos del presidente Lorenzo Valle hablamos de José Valle y Ordoñez el sobrino de José Valle y Ordoñez Luis Valle Berres Luis Alberto Herrera ah no Luis Valle Berres justo Luis Alberto Luis Valle también sería presidente y el hijo de Luis Valle Berres Jorge Valle y Bañez que también sería presidente y en esa entrevista que le hacían a a Jorge Valle él decía que este si él tuviera que elegir entre la presidencia que tuvo él con la crisis del 2002 y la presidencia que había tenido su tátara tátara abuelo o lo que fuera este Lorenzo Valle que tuvo que afrontar la crisis económica revolución gripe fiebre amarilla etcétera él se quedaba toda la vida con con la presidencia que tuvo en el 2002 que para él había sido más fácil su presidencia que la de Lorenzo Valle entonces digamos una una anécdota de una entrevista de alguien que pertenece a la que pertenecía a la familia y que y que afrontó también una una situación política compleja ¿no? y él decía justamente eso que la presidencia de Lorenzo Valle había sido peor que la de él así que imagínense este lo que clamaba la gente por mano dura y por por un gobierno como el que como el que llevó adelante el militarismo ¿no? el militarismo con la torre con santos y con tajes bueno este verá no sé usted como dije me invita una cerveza y lo discutimos acaloradamente yo le diría que no sería recomendable pero bueno no este contestándole la pregunta a la rama es esa idea del dictador como alguien que viene a solucionar los problemas y como viene a solucionar los problemas viene a hacer la reforma educativa viene a crear los nuevos códigos viene a hacer todo este tipo de grandes obras ¿no? porque además este ah bueno está está bien Vera este porque digamos también los gobiernos de facto necesitan eh medidas sociales o medidas eh simpáticas para también contar con el apoyo de la gente ¿no? porque ningún gobierno de fuerza se sostiene mediante el empleo puro y duro de la fuerza ¿no? este como dijo creo que fue Tarigo que dijo en el debate siempre hay siempre hay algún boicorneta siempre hay civiles que que apoyan a a los gobiernos de facto eh digamos y si hablamos de la consolidación del Estado y si hablamos de la creación de los grandes códigos y si hablamos de la modernización del Uruguay el siguiente paso obligatorio es hablar de este señor que tenemos acá que tampoco precisa presentación me imagino y que todos lo conocen y lo han visto en la escuela en el liceo etcétera este acá como nos dice Paz eh Valle el segundo de los Valle José Valle y Ordoñez hijo de Lorenzo Valle que tuvo dos presidencias ¿no? eh el Pepe para los amigos este acá hay acá hay varios que que parecen ser amigos de de Valle y le dicen el Pepe ¿no? eh José Valle y Ordoñez el presidente de las reformas laborales las reformas sociales las reformas del Estado ¿no? es decir el el gran fundador de lo que va a ser el Estado Uruguayo para bien y para mal para quienes lo defienden para quienes están en contra con sus argumentos diversos y válidos todos eh va a ser el que va a formar el Uruguay de los próximos cien años la primera presidencia de José Valle y Ordoñez se ve marcada por el conflicto que va a tener con este señor que estamos viendo en esta foto que es eh el caudillo nacionalista Aparicio Sarabia ahora sí hablamos de eh partido nacional ¿no? porque digamos la la divisa blanca se transforma en lo que es el partido nacional eh hacia fines del siglo diecinueve ¿no? este adoptando todo una nueva una nueva concepción que si mal no recuerdo es Andrés Lamas en el partido nacional el que lleva adelante esta esta iniciativa este y que va a ser Julio Herrera y Oves el que la va a llevar adelante en el partido colorado ¿no? la la modernización de las divisas en identidades partidarias mucho más que en 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 simples divisas que uno se cuelga y sale a la batalla Aparicio Sarabia es este va a liderar un movimiento revolucionario que va este va a aclamar por por diferentes reformas eh políticas eh económicas etcétera eh después si uno está de acuerdo o no con ellas eh forma parte del del fuero íntimo de cada uno y de las orientaciones políticas que uno tenga ¿no? estos son simplemente datos históricos y hacia digamos encontrará la muerte Aparicio Sarabia en la batalla de Masoyer en 1904 y luego de su muerte eh digamos el movimiento revolucionario se apaga y queda digamos el partido el partido nacional queda un poco en falsa escuadra ¿no? es decir queda como el gran derrotado mientras que José Valle y Ordoñez queda como el gran victorioso ¿no? victorioso desde el punto de vista político victorioso desde el punto de vista militar con una oposición muy debilitada ¿qué es lo que haría cualquiera de nosotros en una situación como esta? con una eh o por lo menos ¿qué haría yo si estuviera en la situación de José Valle y Ordoñez con una oposición totalmente debilitada? y bueno yo trataría de hacerme aprovechar la del vivo ¿no? aprovechar y decir acá mando yo y no escuchar a más nadie ¿no? soy victorioso en lo militar soy victorioso en lo político gané las elecciones acá se hace lo que yo quiero José Valle y Ordoñez y esto me parece que es la gran la gran nota característica que va a llevar adelante el Uruguay durante los próximos cien años no toma ese camino fácil que podríamos haber tomado cualquiera de nosotros sino que hace exactamente todo lo contrario eh sí obviamente Tabárez ganó con con el ejército gubernamental pero digamos él era el comandante en jefe del ejército o sea no no es que ganó la divisa colorada este ganó el el ejército les da participación ¿no profesor? exactamente como dice Fagiani ¿qué es lo que va a hacer José Valle y Ordoñez va a llamar a esta oposición y le va a decir que necesita que participe en el gobierno ¿por qué hace esto José Valle y Ordoñez? lo que dice el cartel y lo que es la idea central dentro del vallismo ¿no? la paz institucional la idea de resolver los problemas políticos a través del diálogo institucional tratar de dejar de lado la vieja costumbre de levantarse en armas contra un gobierno que no nos gusta y este tratar de debatir eh bueno días después lo conversamos con una botella de vino me la trae no hay problema este digamos debatiendo los problemas en ámbitos institucionales ¿cuáles son los ámbitos institucionales? obviamente el parlamento pero también propone Valle la idea de un sistema colegiado un sistema colegiado donde no haya más un presidente de la república Valle cree que el régimen presidencialista que tiene el Uruguay es nocivo para la sociedad uruguaya y que nuestro país no debería tener un presidente único el presidente como una figura de un monarca electo esa convicción de que el presidente no es más que un rey que elegimos cada cierta cantidad de años digamos esta es la el gran postulado del Valle algunas características del Valle como como corriente de pensamiento como ideología o como lo quieran llamar y que y que justamente lo entró en vigencia en la constitución de 1952 la rama igual en en 1918 se aprobará una constitución que tiene ciertos matices colegiales tres características que que quiero mencionarles ahora un poco a modo de de cierre de del Valle como como corriente de pensamiento como ideología como lo quieran marcar que lo separan de otros movimientos que en apariencia suelen ser asimilados al Valle y que usualmente se tiende a decir que el Valle pertenece a esos a esas corrientes de pensamiento latinoamericano estamos hablando específicamente del populismo siempre o siempre no pero politólogos extranjeros que no están familiarizados enteramente con con el vallismo y con su historia han en algunas ocasiones han intentado asimilar la figura de José Valle y Ordóñez con otras figuras como puede ser por ejemplo el general Perón es decir justamente por las similitudes externas que tienen ambas presidencias ustedes saben que la presidencia del general Juan Domingo Perón en Argentina se caracteriza por reformas sociales reformas laborales un aumento del rol del Estado en la economía etcétera etcétera entonces algunas de las reformas del peronismo al ser similares a las del vallismo ha hecho que que algunos politólogos y algunos historiadores crean ver dos procesos políticos enteramente similares y me parece que está bueno ver algunas características que los hacen distintos justamente porque esto también influirá en lo que va a ser la regulación jurídica del Uruguay durante los siguientes 100 años y como la regulación jurídica del Uruguay se va a ir apartando cada vez más de la idea de regulación de la Argentina sin que esto sea insisto con las advertencias sin que esto sea un argumento a favor de las soluciones del Uruguay ni un argumento en contra de las de Argentina uno puede creer que Argentina es mejor que Uruguay y no hay ningún problema con eso y uno puede creer que Uruguay es mejor que Argentina y en ese caso tendremos razón porque Uruguay es el mejor país como todos sabemos pero chistes aparte las reformas del vallismo son previas a los estallidos sociales ¿qué significa esto? las reformas que propone el vallismo las reformas laborales la limitación de la jornada laboral la ley de la silla todo eso que ustedes estudiaron en el liceo no son grandes reclamos que se haga desde enormes masas obreras ni que se haga desde organizaciones sindicales fuertemente aceitadas es decir el sindicalismo en el Uruguay estaba muy en pañales durante las presidencias de José Valle y Ordoñez son las primeras marchas obreras de las que se tiene registro e incluso algunos sectores sindicales estuvieron en contra de muchas de las medidas que llevó adelante José Valle y Ordoñez no no todos pero sí algunos sectores sindicales estaban orgullosos de haber militado por ejemplo en contra de la ley de las ocho horas y reclamaban como un rol del sindicato la lucha en contra de la ley de las ocho horas datos históricos que que son digamos empíricamente comprobables no son insisto no todos los sindicalistas estaban en contra de la ley de las ocho horas pero algunos algunos sí porque digamos creían en el segundo punto son reformas que vienen desde el Estado y no desde las masas ¿por qué es esto importante? recordemos que según la visión anarquista y según la visión socialista imperante después de la primera internacional socialista que desecha las ideas anarquistas que asume las ideas marxistas la la izquierda o los socialistas de ese momento creían que el Estado era una herramienta utilizada por la clase social de la burguesía para justamente subyugar o alienar a la masa obrera para que la masa obrera no pudiera levantarse contra la burguesía y reclamar lo que eran sus derechos y así llegar a través de una dictadura del proletariado al Estado de Comunismo etcétera 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 todo eso que ustedes ya han estudiado en el Neseo y en facultad hasta en Artá entonces muchos los que decían es que el Estado a través de estas reformas laborales lo que intentaba era aplacar a la masa obrera para que la masa obrera no se levantara contra la burguesía y que en definitiva el Estado como herramienta de los burgueses no debía meterse en lo que era la regulación de las relaciones de trabajo el Estado afuera esto lo arreglamos entre el sindicato y los patrones digamos es un poco la idea como que el Estado estaba ahí como un agente de la burguesía insisto no son todos pero sí algunos como que Valle pretendía evitar que se generara ese estado de violencia que había en otros países y se adelantaba dando esas reformas claro o sea con el punto uno son previas a los estallidos sociales por varias cuestiones primero porque los estallidos sociales eran muy recientes y segundo porque el Uruguay no tenía ni grandes fábricas ni grandes masas de obreros o sea que no tenía donde haber estallidos sociales se adelantaba a los problemas como dice como dice Silva digamos si estas dos estas dos características son bien distintas con el proceso que se da en la vecina orilla del peronismo es decir las reformas de las presidencias de Perón son posteriores a los estallidos sociales esa unión que tiene el general Perón con la CGT con el sindicalismo etcétera claramente marcan que los estallidos sociales fueron previos y que el Estado argentino de alguna forma no supo adelantarse a esa realidad e intentar darle una solución entonces es como una especie de sentimiento de venganza o de vendetta de revolución que se está dando por eso es que no podemos hablar de un régimen populista de hecho muchas de las propuestas que hace José Valle y Ordoñez son fuertemente resistidas dentro de su partido político y también dentro de la sociedad tanto así que José Valle y Ordoñez llega a perder las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente es decir el sector del vallismo dentro del Partido Colorado pierde las elecciones porque la gente no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que él proponía digamos por eso es que no se lo ubica dentro de los presidentes populistas un presidente populista no propone cosas que la gente no esté dispuesta a seguir y por último una confianza en la ley es decir el el vallismo y lo que va a ser la tradición política uruguaya hasta hasta prácticamente la actualidad es una confianza en la ley la ley como un instrumento válido para realizar reformas sociales esto no implica que se crea que simplemente aprobando una ley se va a modificar todo y vamos a vivir en el mejor de los mundos posibles estas presidencias de valle crean también instituciones dentro del estado que tienen como función hacer cumplir la ley y se les da presupuesto y se les da funcionarios etcétera es decir no es solamente creo la ley y ya está pero hay una confianza en que la ley es una herramienta válida que con aprobar una ley se está haciendo algún cambio en el mundo digamos a modo de ejemplo la actual dirección nacional de trabajo la inspección de trabajo que está actualmente en el ministerio de trabajo y seguridad social es creada por José Valle y Ordoñez como una institución policial de policía administrativa cuya función era ir a las fábricas ir a los establecimientos a controlar que se cumpliera la ley de las ocho horas y como inspectores de trabajo se contrató como funcionarios inspectores de trabajo se contrató a sindicalistas es decir a aquellos que habían sido sindicalistas y habían estado de acuerdo con la ley de las ocho horas se los contrató porque se creía que ellos iban a ser los que más empeño iban a poner en hacer cumplir la ley obviamente una movida que tuvo que tuvo el vallismo en ese momento de nombrar aquellos que estaban más comprometidos con la aplicación de la ley de las ocho horas por eso les digo si bien hubo sindicalistas que estuvieron en contra hubo sindicalistas que estuvieron a favor de la ley de las ocho horas valleludo derrotar a paricio invitó a la oposición dijo que era una frase no silva lo que dije es que valleludo invitó a la oposición y que es algo que ninguno de nosotros haría o por lo menos yo no sé si estaría dispuesto a hacerlo ahora que no tengo poder le digo que lo hago y que comparto el poder con todo el mundo pero si el día de mañana me dan poder no sé si lo comparto tan graciosamente decía Napoleón que la mayor parte de quienes no quieren ser oprimidos quieren ser opresores así que el poder corrompe ahí va como dice Morales una de las cosas que se le critica o que se le felicita al vallismo es la mayor presencia del Estado y el aumento de los empleos públicos que llegará a la década del 50 y del 60 a niveles escandalosos y desencadenará una crisis económica brutal en el Uruguay y bueno acompañado de otros factores que también hicieron estallar crisis económicas en toda América Latina pero el peso del Estado siempre ha sido un debate en el Uruguay y sin nada más que decirles y sobre la hora los que se tengan que retirar por favor siéntanse en la libertad de hacerlo y si alguien tiene dudas preguntas consultas o sugerencias las recibiremos de buen grado ¿no?